¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo están pasando? Espero que es chévere. Vamos a ver el reporte de la meta de lo que más se está usando en Liga Leyenda con el objetivo de saber qué cosas posiblemente vayan a ser nerfeadas. Si tú llevas poco tiempo en este juego, te explico que hay un ciclo de nerfeos siempre en el juego y todo está basado en la Liga Leyenda, que es donde la gente más gasta dinero para mantenerse siempre actualizado con el meta nuevo. Este reporte no lo hago yo, lo hace alguien en la comunidad de Reddit, pero vamos a ver lo que acá tiene como resultado y les muestro las armas para que si tú eres free to play, no sigas mucho subiendo de nivel estas cosas porque van a tener alta probabilidad de un balance y ya sabemos que cuando las cosas son balanceadas, a veces quedan inservibles. Vamos a comenzar con los robots. Tenemos la leyenda, color azul es I.O. y el color lila es Android. Lo que más se está usando es Ocho Cochi. Sabemos que el Ocho Cochi se volvió meta por una simple razón y es que en su lanzamiento salió buggeado. Sí, es una habilidad nueva que el juego le está dando a las cosas nuevas. Salen buggeadas. Entonces el tiempo de recarga era de 12 segundos, pero salió buggeado con un tiempo de 8, lo cual lo convirtió en una bestia imposible de asesinar. Pero hoy en día está mucho más fácil poder hacerle frente. Sí, sigue siendo difícil si salen muchos enemigos con Ocho Cochi, pero si salen uno o dos es más fácil. La segunda opción más utilizada es el Ophión. Aquí tengo que yo decir que en el evento pasado me gané tantos, pero tantos opciones, que estoy más que seguro que el Ophión, en el caso del Ophión, va a quedar súper nerfeado. ¿Por qué, pinceladas? Porque todos los robos que vuelan, todos, sin excepción, son sumamente nerfeados. Sumamente nerfeados. Y el Ocho Cochi también va a quedar vuelto nada. Tenemos todavía aquí al Lynx, tenemos al Klysis, tenemos al Nether, como otras opciones que la gente sigue utilizando. Ya después, el Fenrir y el Imugi, no tanto. Fíjense que por aquí, para que ustedes vean los nombres bien, no tanto el Fenrir y el Imugi. Sí me llama la atención cómo el Lynx está siendo todavía utilizado porque le están colocando sónicas, escopetas nuevas y por allí otra arma que lo hace todavía bastante, bastante bueno. Ok, vámonos con las armas pesadas. Aquí podemos ver que en primer lugar sigue estando la Reaper. La Reaper sigue siendo una bestia, por aquí la tenemos la Reaper. Sigue siendo una bestia, fíjate que es lo más usado de pesadas. Luego viene la Breezan, que esa sí es nueva. Esta está acá, es una de las nuevas de la actualización 9.4. La gente está usando mucho. Y aquí tenemos la Steak, que es el Arpon. El Arpon todavía estando peleada. Y la Puncher, que es la que yo estoy viendo bastante. Y Devastator, que es la Sónica. Estas dos son armas bastante viejas, muy nerfiadas. Veo que la gente comenzó a usarlas otra vez en el Lynx. Y lo ha traído como posible. Ojo, fíjate lo que le pasó a la Glory, que fue nerfiada. Cosa que me quedé sorprendido porque es un arma... Era un arma muy vieja que no valía la pena nerfiarla, ¿sí? Vámonos con esto, con las medianas. En las medianas, la Labris es la que yo más veo. Y realmente sí que sí, la Labris debe estar por aquí. Fíjate que la Labris la veo muchísimo. Y la combinación es con el Bendito Fion, ¿sí? Esta Chatter es la escopeta nueva. Es una escopeta nueva que está. Y la están usando muchísimo, pero es con el Ochocochi. Y la Ultimate Orcan, fíjate cómo ocupa un lugar, ¿sí? Triste que la Orcan versión Ultimate esté aquí. Ojalá que nunca le hagan un nerfeo. Ojalá, ¿no? Pero todo es posible. Y la Ultimate Igniter también está acá. Estoy sorprendido. Todavía está la Maze, que son escopetas viejas. Y la Havoc y la Spike, que es el Arpón. Esto me da bastante miedo, porque son armas viejas que no merecen ser balanceadas. Y porque están siendo utilizadas otra vez por el Ochocochi, ¿sí? Dejo claro esto, que estas armas no necesitan balance. El único que necesita balance es el Ochocochi. Espero que el juego no vaya a tener en sus planes destruir alguna de estas armas. Que no vale la pena. Déjame tu opinión, ¿qué piensas? ¿Será que le van a dar balance a las Sónicas? Ya esas armas fueron súper balanceadas en el pasado. Las armas ligeras, pero fija, todavía está marcada acá la Needle, que la gente sigue usando por el Ochocochi, ¿sí? Estas armas, que vuelven otra vez a ocupar acá puestos altos, es por la combinación con el Ochocochi. La Splinter es esta nueva, es escopeta nueva, también por el Ochocochi. Y este Ziphos también por el Ochocochi. Pero hay gente que lo está usando muchísimo, que es este ligero. Pero acá está, es esta que la están usando muchísimo con el Nether. Y la Scatter también por el Ochocochi. Ultimate Blaze también por el Ochocochi. Y la Kugil también por el Ochocochi. Y algunos Nether. Me da lástima ver a la Kugil todavía aquí en este top, porque todo esto da miedo. Y mucho más abajo veo a la Magnetar, que yo la estoy usando. Estaba usando 8, yo, pero hoy en día estoy usando solamente 4. Y de verdad que da bastante miedo, porque es que estas armas, la Kugil, la Blaze, la Magnetar, las Scatter, son armas que ya son viejas, ya fueron balanceadas. Bueno, la Magnetar nunca creo que ha sido nerfeada. Entonces, no hay necesidad de hacerle nada. Lamentablemente, la meta la ha vuelto a colocar, ¿sí? El Ochocochi la ha vuelto a colocar en Liga Leyenda. Fíjense que bastante gente está usando esto. Ahora, ¿yo qué presumo? Yo presumo que el Ochocochi, acá, para finalizar esta parte de los robots, yo creo que el Ochocochi va a ser nerfeado, el Ophion va a ser nerfeado. Y ojo, si el Lynx también es otro desnerfeado. En estas armas, la Labris creo que 100% va a ser nerfeada. Y algo me dice, ojo, anoten allí que la Maze también posiblemente sea nerfeada. Porque está haciendo mucho daño y realmente nunca ha sido nerfeada. Tengo miedo es con esta arma Maze, que es una arma que lleva mucho tiempo ya en el juego. Vamos a ver a los titanes, joder. Fíjate que por aquí nos muestran cuáles son las combinaciones más utilizadas. Pero bueno, si no tienes ochocochi, no hay necesidad de saber qué la gente está usando, ¿sí? No hay sorpresa. El titán más usado es el titán de estos de los bancos, el Newton, ¿sí? En Android y en iOS es el más utilizado. También cabe resaltar que en el evento pasado yo me gané como 50 de estos titanes. En todas las fichas que me regalaron, yo no las abrí, las dejé hasta el final y me gané muchísimo. Quizás no 50, estoy metiendo piquete. Pero me gané muchísimo, muchísimo, que ya los vendí, por cierto. Porque ahora es más difícil subir las cosas al MK2, más plata. Y tuve que vender toda esa paja. Y de segundo lugar está el titán Rube. Esto sin duda alguna es una clave señal que a ese titán le van a hacer otro ajuste. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Recuerden que el juego quiere, sí, porque sí, que estas personas en Liga de Leyenda, que son las que gastan más dinero en el juego, tengan lo nuevo. Se vean obligados a lo nuevo, ¿sí? Porque acá está el luchador. Fíjate que el luchador todavía, yo uso luchador. Déjame en los comentarios si todavía usas luchador. Yo todavía estoy usando luchador. Pero me da bastante tristeza ver cómo nadie está usando Minus. El Minus quedó en el olvido, mi gente. Pasó de ser una muy buena opción a simplemente ser un saco de papas que el titán Muto levanta. Y debido a que solamente tiene una oportunidad de utilizar, el escudo te mata muy fácil, ¿sí? Esa es la realidad. Está menos usado, fíjate por acá. El Nodens, el Aether, el Indra y el Minus, digamos que son los titanes menos usados, ¿sí? ¿Será que el luchador vuelve a ser balanceado? Ojalá que no, porque ahí sí que me daría como que un dolor acá en el estómago de la molestia, ¿sí? Pero bueno, todo es posible en este juego. Yo ya estoy acostumbrado de que todo es posible. Ok, las armas de titán. Aquí se las voy a mostrar estas armas porque hay gente que no sabe. Tonance y Fulgur, que son las armas, ya sabemos cuáles son, las eléctricas de 800 metros, ¿sí? Fíjate la cantidad absurda que están siendo utilizadas. ¿Qué te dice esto? Bueno, esto está más que claro, mi gente. Estas armas van a ser mega nerfeadas. De por sí que también cabe resaltar que todas las armas eléctricas de robots y de titanes siempre son mega nerfeadas. O sea, son las armas más nerfeadas en el juego. Siempre las nerfean hasta un punto en que no sirven. ¿Cuáles son los nerfeos? Le quitan lo típico, ¿sí? Le quitan la cantidad de munición. Cuando le quitas munición, hacen menos daño y ya, listo, para su casa. Y le colocan más tiempo de recarga. Las sónicas Evora y Veiron, que son las sónicas Kate, ya se salieron hace tiempo realmente. Todavía, fíjate aquí, todavía están dando pelea en el meta porque son armas que la gente está usando con el titán Rook. Entonces, cuando el titán Rook sea nerfeado, el uso de estas armas obviamente que va a cambiar. Y por acá tenemos las oxy, son las criogénicas, argon, si no me equivoco, y las escopetas viejas. Todavía hay gente que usa esto, pero en menos números. Así que digamos que estas armas, muy poco probable que sean nerfeadas. Estas sónicas quizás sí sean otra vez ajustadas, ¿sí? Cuando salgan escopetas nuevas. Digo yo, porque todo eso es posible en el juego. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú, joder? Yo creo que lo más conveniente para alguien que es free to play. Así, si te ganas un bicho de esto, ejemplo, una opción, puede ser que te salió. Lo más conveniente es tratar de tener en tu hangar tres robots del taller y dos que son meta, ¿sí? Tú lo vas viendo y si queda bien, queda todavía servible. Después de los balances, te lo quedas o lo vas cambiando. Yo eso es lo que hago. Yo siempre tengo tres robots viejos y dos que son nuevos. O me veo obligado a utilizar dos y son los que utilizo, ¿sí? Entonces, espero que esto te sirva, mi gente, para tener como una guía. No malgastar recursos. No subir cosas que tienen mucha probabilidad de ser mega nerfeadas. Y que el juego no te sorprenda de aquí a unas semanas con anuncios de balances, ajustes. Porque se han dado cuenta. Ejemplo, que el ocho cochito ha chetado. O se han dado cuenta que estas armas te matan de un solo disparo. Sí, porque siempre dicen eso. Nos hemos dado cuenta después de no sé qué, bla, bla, bla. Que las armas tienen un desempeño por encima de lo normal, bla, bla, bla. Fulgo y Tornan te matan de un solo tiro. Entonces, estas armas, miedo. Miedo total. Aléjense de esa vaina porque esa vaina va a ser nerfeada. Va a ser más para todo el mundo. Bye, bye.